Mira Ramón, en el juego ahorita que no se caiga, está regañado, era con una mano, así que no ganaste los 200 pesos, le voy a dar 100 aguandas y 100 patidales, y los dos así, ok, castigado Ramón. No lo sabía, dímelo Tatín, vamos. Aquí estamos ya y comenzamos, uno, dos, tres, vámonos, los muchachos de Operación Ornato del municipio de San Juan, Rosita, Jacqueline, Carlos Bonano, Mónica Avilés, Luis Vega, Francisco Morón, digo Morán, Jaime Villegas, perdón, Escuela de Entrenadores de Perros, Caofila, Bainitro, perdón, que están entrenando a Tor, lo tienen caminando bien, déjeme el otro, perdón. Cambia papá, cambia papá, ay mi madre, Carla Barbosa, Lili Riel Rivera, Nicole Pinklauser, John Pérez, Carmen, Eddie Núñez, Elvin Pastor, un cierre, cumple 12 añitos, de Pérez. Tiempo, tiempo Tatín, Tatín, sigue el domingo que tienes ahí, lo tienes bastantes nombres ahí, pero sigues el domingo porque me tengo que ir rápido, porque vengo ahora con el Open Talent Show. Enfermeras de Patilla, que me la dio la alcaldesa, muchos saludos para allí, besos, tenga amada, enfermera en cama. Besito, Kuki, yo te bendiga, mi amor, Ruyna, pausa, vengo rápido con el turistólogo, vienes allá. Ya regresamos.